Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como arreglar el segundo monitor que no se ve completo por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que hayas comprado un segundo monitor para utilizarlo junto a tu primero ya que pues haces algún trabajo o estás haciendo algo que necesite un televisor más amplio o un monitor mucho más amplio y en esto puede ser que extiendas tu pantalla pero tu segundo monitor no se ve igual que el primero puede ser porque no se vea completo o tenga alguna escala de resolución diferente pues para esto vamos a explicarte como puedes solucionarlo de una manera muy sencilla entonces una vez acá, que voy a hacer? voy a trabajar con un monitor pero te voy a dar los pasos o la explicación en si cuando tengas dos monitores o cuando estés tratando de solucionar tu problema con los dos monitores entonces para ello, que sería lo primero? pues en tu primer monitor vas a darle clic derecho así como lo puedes ver en la ventana y le vas a dar en configuración de pantalla una vez acá en la configuración de pantalla si tienes dos monitores te va a salir aquí en la parte superior dos pantallas aquí va a decir pantalla 1 y pantalla 2 ahora, que vamos a hacer acá? pues como tienes problemas con tu segundo monitor con el monitor número 2 vas a seleccionarlo, vas a darle un clic y lo vas a seleccionar una vez que lo hayas seleccionado vas a bajar o bueno, vas a ir de acá al apartado de escala y diseño acá en el apartado de escala y diseño puede ser que digamos tengas una escala un poco más o un poco menos lo que vas a hacer es irte a la escala que dice recomendado y vas a darle en recomendado ahora, si nos vamos a lo que sería la resolución de pantalla puede ser que tu resolución de la segunda pantalla esté configurado diferente a la primera digamos, tengo mi primera pantalla como puedes ver me dice 1080, ok? 1920x1080 ¿qué sería esta que está acá? puede ser que cuando le des a tu segunda pantalla y le des aquí en resolución de pantalla tenga otra resolución ya sea 1440x900 o algo diferente lo que vas a hacer es bajar con la rueda del ratón o del mouse y eso vas a buscar lo que sería la escala que te dice la resolución de pantalla que te diga recomendado entonces, esto es lo que puede solucionar nuestro problema ya que esto sería lo más normal pero, si esto no lo hace puede ser que tengas algún adaptador o algo de tu pantalla que no esté actualizado y para eso te vas a ir en configuración y vas a irte a Windows Update acá, actualización y seguridad Windows Update y aquí te vas a dar en buscar actualizaciones y las actualizaciones que tenga lo que vas a hacer es descargarlas e instalarla y luego reiniciar tu computadora entonces, de esta manera podemos solucionar nuestro problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal!